Tú me avisas, ¿eh? ¿Verdad? Bueno, por eso es que estoy grabando pero voy a cantar lo que más le gusta a mi amigo Dani ¡Foco Lady! Vámonos bien ¡Dios mío! Que no tiendas de fandango, esto parece que al principio no es fandango pero lo es, es un natural R. Verde R. Verde R. Verde R. Verde R. Verde Todo mundo araz movie Y se senta en su caminar R. Verde R. poder R. Verde Hay cosas que no las aguanto, pero la injusticia me hula más, y por eso me quiero tanto. ¡Gracias!